¡Hola, hola! Mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y como lo vieron en el título del video, como lo leyeron, como lo vieron en la miniatura, hoy vamos a estar hablando de cómo reducir nuestra cintura, a pesar de que nuestra genética vaya un poco en contra de esto. Y tengo que admitir, chicas, que en el otro video que se hizo viral, fue una cosa loca, ese video va por 3.6 millones de visualizaciones, no le puntualicé el tema de los tips más saludables, solamente me enfoqué en algo estético, pero esto no quiere decir que sea lo único que deben de hacer. Pero en este video de hoy les estaré puntualizando todo, acerca de todo lo que uno debe hacer para reducir la cintura y tener un cuerpecito de sirena, sirena, sirena. Y bueno, sí, chicas, estos tips solamente funcionan en chicas y chicos que estén dispuestos a, primero que nada, están en un proceso de bajar de peso, segundo, que ya hayan logrado su peso, y bueno, que tengan muchísimas ganas de cambiar su hábito alimenticio para poder lograrlo. Y bueno, no me voy a expresar como que yo soy la chica perfecta que come súper saludable, esto no es real, yo obviamente como casi de todo, pero cuando veo que estoy subiendo de peso, sí me toca como que decir, yeka, pues vamos a empezar a cuidarnos un poquito. Y de eso se trata este video de personas normales, no digo que las personas que tienen un hábito alimenticio perfecto no sean normales, pero todos reconocemos que tenemos altas y bajas. Todas las personas hemos pasado por un proceso de que sí, comemos muy bien un tiempo, pero luego ya como que me da pereza, todos pasamos por esto, y de eso se trata este video para ayudarte a motivar. Y bueno, el primer tip, obviamente chicas, va a ser comer saludable y acercarte a un nutriólogo en caso de que estés en una meseta y veas que no bajas de peso aunque hagas dieta. Acércate a un nutriólogo porque puede ser que tengas algún tipo de problema de salud que necesitas chequearte. Lo segundo, chicas, o sea, si eres una chica saludable, que bajas de peso rápido, solamente necesitas poner un poquito de esfuerzo, pues bueno, chicas, ya saben, chicas y chicos ya saben que lo que tienes que hacer, comer saludable, evitar los dulces. Yo siento que a mí me cuesta un poquito más fácil reducir medidas o bajar de peso porque yo no soy muy amante a las cosas dulces, soy más por lo salado y ni siquiera cocino con mucha sal, ni me gusta la comida salada. Entonces, para mí es un poquito más sencillo ya que sabemos que el azúcar es nuestro principal enemigo. Mi único problemita, y les soy 100% honesta, es la soda, la Coca-Cola en general. O sea, les juro, ese es el único problema que yo siempre estoy batallando con eso. Es el único y es muy, muy dañina. O sea, que si están en base a cambiar su hábito alimenticio, pues dejen las sodas y dejen los dulces. A mí, honestamente, yo si un día me como un flan o cosas así, me repugna muy rápido. Por lo tanto, es muy fácil para mí no subir tanto de peso porque no me gustan mucho las cosas dulces. Lo segundo, obviamente, hacer ejercicios, quemar calorías, mantenerte activo, estar el menor tiempo posible en una cama, o sea, dormir. O sea, ustedes saben que tenemos muchos días, trabajamos muy duro. O sea, yo estoy de acuerdo que ustedes solamente trabajan muy duro. Y el fin de semana, posiblemente, lo que quieras es estar en cama. Pero yo te recomiendo que descanses un poco, pero que hagas alguna actividad física. O sea, que te vayas al parque, que hagas algún tipo de ejercicio, que si quieres ir al gimnasio, pues bueno, vayas los fines de semana si no tienes tiempo durante lunes y viernes o los días que descanses. Pero siempre que te mantengas activo. La actividad física es muy importante. Y bueno, ahora sí ya nos vamos a los tips fáciles, a los tips que nos ayudan en que este proceso sea más rápido y ver más resultados rápidos. Mis amores, en serio, disculpen, mi bebé está en su etapa comunicativa, así que la van a escuchar por ahí. Ahora sí nos vamos a los tips que nos van a ver, vamos a ver un efecto un poco más rápido, nos va a ayudar a que todo este proceso sea un poco más rápido y ver efectos rápidos, rápidos, todos rápidos, 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 rápidos. Quienes te dan mil veces la palabra rápido. Ok, el primer tip que les voy a dar es tomar té verde. Obviamente asegúrense de que su nutriólogo o su médico le permita tomar este té. Este té tiene un poquito de cafeína, la mayoría, y también acelera nuestro metabolismo, manteniéndonos activos, quitándonos un poquito esa pereza que tenemos, nos quema grasa, con una buena alimentación, obviamente, nada de esto funciona solo. Pero sí hace que el proceso sea más corto y ver resultados en menor tiempo. Entonces, pues sí, el té verde me encanta y siempre le agrego un poquito de canela y limón. Es cuestión de mi gusto. Funciona igual, perfectamente igual. O sea, lo demás es añadiduras solo. O sea, lo puedes tomar solo si lo prefieres solo o le puedes agregar limón y canela. Esto es cuestión del gusto. Siento que la canela, obviamente, me leo un poquito más la energía. La canela es un poco estimulante, lo cual te va a ayudar. Y este té verde me lo tomo en la mañana, antes del desayuno, antes del almuerzo, y obviamente antes de irme a dormir, no lo tomo siempre, a no ser que me vaya a ir muy tarde a la cama porque tenga que trabajar o cosas así, porque sí me activa un poquito y pues no quiero dormirme tranquilamente. Entonces, esto es lo que les recomiendo. Pero sí, antes de mi desayuno y antes de mi almuerzo. Otro tip que les voy a dar y me ha estado funcionando muchísimo porque en serio es un gran, un gran... Es este, el vinagre de manzana. Muchísimos de ustedes seguramente han visto muchísimos videos sobre vinagre de manzana y es cierto, es muy, muy bueno. Pero, chicas, tengan un poquito de cuidado si tienen gastritis o úlceras en el estómago. Consulten con su médico antes de tomarlo. Pero bueno, este es muy, muy bueno. Y yo lo tomo un poquito así y luego lo lleno el vaso de agua y me lo tomo en ayunas. Esto hace que limpie mi estómago, me ayuda a ir bien al baño, me mantiene igual súper así activa, me siento mucho más... No sé, parece que el vinagre es así como que me enchila y me hace mantener activa durante todo el día y las comidas me caen mucho mejor. Otra cosita, chicas, y esto sí, les juro, les juro por mi madre, por mis hijas, por todo el mundo. Esto no es pagado. Esto yo lo compré en Amazon. Una amiga me recomendó usar un gel que es como estos gels que usan las chicas que hacen fitness, un estilo de vida fitness. Entonces, me recomendó un gel, pero el gel valía como 50, 60 dólares y pues honestamente no estaba dispuesta a gastar esa cantidad de dinero, pero hice una cosa inteligente. Pues me fijé en las propiedades o los ingredientes que traía el gel y busqué en internet, hice una búsqueda en Google y encontré cuáles son los ingredientes más importantes que tienen estas cremas para quemar grasas. Entonces, básicamente encontré un dupe que este vale como 9.99 o 8 dólares y pico en Amazon y se llama Hot Cream y básicamente chicas tienen el mismo, el mismo porcentaje de ingredientes de Alcanfor, que fue el producto que les dije que usaran en el último video que hice. Pues, obviamente chicas, si tienen la piel muy delicada, que cualquier cosa les alergia o este tipo de cosas, no se los recomiendo porque así se sienta como que te quema y, pero no, a mí nunca me irritó, a mí nunca me hizo daño, a mí nunca me pasó nada de esto, pero bueno, pueden hacer un patch en esta área de aquí o aquí. Pueden hacer un test para saber si son alérgicas a este producto, ¿no? Muy simple, lo pueden poner en esta área de aquí y van a saber si este producto los va a bañar o no les va a bañar la piel. Así que, hagan esto primero y en cambio, y van a ver si en caso que no le hicieron ningún tipo de reacción aquí, pues obviamente no lo va a hacer aquí, la piel de aquí no es tan delicada como esta de aquí. Así que ese es el primer tip que les doy antes de usar este tipo de cremas, pero eso sí chicas, yo sí vi resultados así de rápido. Y esta es la manera en la que utilizo el gel. Es simple, como pueden ver, obviamente tengo un poquito de grasita, tampoco es que tenga mucho, pero bueno, vamos a querer buscar un poco de resultados. Lo aplico suavemente en toda mi piel y luego lo que hago es masajear las áreas más afectadas en sentido como que queramos reducir. Luego, esto es opcional, pero a mí siempre me ha gustado hacerlo así para no dañar la ropa ni que se pegue este producto a mi ropa ni nada de esto. Me pongo este tipo de papel nylon encima de mi piel y listo. Así chicas, es el antes y bueno, les estoy honesta, este video lo hice hace un mes y bueno, en un ratito van a ver como tengo ahorita mi cintura, como tengo ahorita las medidas. Van a notar una gran diferencia. Esto lo dejo reposar por aproximadamente 30 minutos, luego me tomo un baño. A veces me tomo un poquito más de tiempo porque me pongo a limpiar y hacer cosas del hogar, pero siempre, nunca más de dos horas utilizo este gel. Bueno, igual te digo si estás en el proceso de bajar de peso o recién tuviste un bebé o cosas así, te recomiendo también usar una faja entrenadora. No la uses durante todo el día, utiliza la de 4 a 6 horas diarias, no la tienes que usar por el resto de tu vida, esto simplemente es en el tiempo que estés bajando de peso o quieres lograr un poquito tu cintura, chicarla. Esto obviamente, chicas, no es que te va a hacer una cirugía y te va a marcar así la cintura, pues obviamente que no, pero aquí tengo entonces, pero si chicas, les va a ayudar muchísimo a ir achicando sus tejidos y que su cintura se vaya marcando un poquito más mientras bajan de peso. Aparte, yo la uso muchas veces, estas fases se notan debajo de la ropa, pero si voy a usar una ropa gruesita, no se nota. Ahorita, en el frío, me gusta usarla, no la uso, como les digo, todo el día, como les digo, no la uso todo el día, pero sí la uso durante 4 a 6 horas, ahorita que estoy en el proceso de recuperarme de nuevo. Estoy en mi peso, pero quiero volver a recuperarme. Disculpen a mi bebé. De recuperarme y bueno, ustedes saben, dándole con todas chicas y pues nada, sí les recomiendo muchísimo este tipo de fajas entrenadoras. Yo todos los enlaces a los productos lo estaré buscando. Esta faja ya en la tienda que la compré hace un año y pico ya no existe, o sea que la compré y la que me la enviaron ya no existe, chicas. O sea, fue soldado, se acabó cuando las recomendé, pero voy a tratar de buscar a ver si la encuentro en Amazon, eBay, para poderse la recomendar. Es de la marca Silhouette. Es lo único que veo aquí. Pero, o sea, cualquiera de estas que son así como de látex, pero por dentro, miren, o sea, por dentro no es látex, es de de gamusita, porque látex directamente a la piel le puede dañar, literal, les puede dañar. Y sí, chicas, he visto grandes resultados usando esta faja, sí siento como que mientras estoy en el proceso de que me subo de peso y quiero bajar de nuevo, pues sí, me ayuda muchísimo. Y otra cosa que quiero aclarar, muchas personas en el otro video me dijeron que sí, claro, se notaba que yo era operada y les voy a enseñar ahora que yo no soy operada y les voy a demostrar ahora que yo no estoy operada y bueno, tal vez un poquito de mostrárselo, pero ya les dije ya todas las cirugías que yo tengo hechas y se los puse en el último, en un video que hice hablando de mis cirugías plásticas y les voy a enseñar cómo, o sea, cómo les voy a demostrar. Esta es mi cintura y yo he tenido dos embarazos y obviamente como yo he tenido mis dos embarazos tengo aún mi piel, si pueden ver mi piel gruesita y obviamente cuando las personas se hacen cirugías plásticas esto no le queda, tienen todo esto liso y sin esta grasita de aquí ni la piel estirada. O sea, chicas, yo no tengo hecho cirugía de ningún tipo en mi cuerpo, o sea, en el sentido de que de abdomen ni cintura ni nada, esto es así, es como me ha quedado poquito a poco después de mis embarazos con todo lo que les he estado contando. Y bueno, chicas, yo no estoy obligando a nadie ni decirle que tienen que hacer esto para lograr esto, esto simplemente compartiendo lo que yo he hecho, lo que a mí me ha funcionado, o sea, no se sientan como que ah, pues está diciendo esto, pues está diciendo lo otro, pues no, chicas, esto es un video 100% honesto hablando de lo que a mí me ha funcionado, lo que me funciona, lo que hago, lo que no hago, porque ustedes me lo han pedido, ustedes me lo han pedido muchísimo y honestamente, y honestamente estoy aquí para eso, estoy aquí para eso, para ayudarlas, para compartir con ustedes lo que yo sé, lo que me ha funcionado y de verdad que sí, me encanta poder hacer este tipo de videos porque siento que de alguna manera ustedes me conocen un poquito más, me abro con ustedes, así me abro con ustedes, ustedes me conocen un poquito más y bueno, sí mis amores, si tienen algún tipo de duda, chicas, no olviden seguirme en mi Instagram, por allá siempre estoy, me pueden mandar un DM y yo respondo a todos los DM, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, yo estaré para ustedes, y no olviden ahora mismo suscribirse al canal, los espero que se unan a la familia Yeka, de verdad que sí mis amores, este es un canal lleno de muchísimo contenido, me encanta estar con ustedes, respondiendo sus comentarios, sus inquietudes, aquí estoy siempre para ustedes, así que no duden un momentico en suscribirse, obviamente las suscripciones en mi canal de YouTube son gratis, bueno sí mis amores, eso fue todo, espero te encante, sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, déjame en los comentarios qué tal te parecen estos videitos, así como de tips corporales, faciales, este tipo de truquitos así, si les gustaría que hiciera más estos videos, porque yo estoy feliz de hacérselos, y bueno sí mis amores, les envío un beso super grande y que tengas un hermoso día, bye! Bye!